Hola gente, bienvenidos de nuevo al canal, hoy os voy a traer un super mega haul, de verdad tengo muchísimas cosas, esta vez no va a ser la mayoría de ropa, pero son un montón de cositas de chorradas que por lo menos a mi me encantan, algunas son más útiles, algunas menos, pero bueno, seguro que os encantan, así que quedaos a verlo, un besito. Bueno, pues voy a empezar por primar, que fuimos el otro día y hacía un montón que no iba y la verdad es que arrasamos, ¿vale? Os voy a enseñar ahí varias chorraletas. Lo primero que me cogí fue un conjunto de barra de labios con pintalabios, de estos líquidos mate, porque lo vi ahí como nueva colección de estos nude y a mi los pintalabios nude me encantan, a mi me encantan. Los nude, los moraditos así claritos, los granates y marronchitos nude, entonces este me ha parecido muy mono, lo único malo que no tenía tester, no lo pude probar, dije venga va me arriesgo, eran 4€ las dos cosas. Y la verdad es que para mi tono me está demasiado clarito, así que no me encanta, pero aún así el conjunto está muy bien, el pintalabios la verdad es que funciona bien como cualquier otro labial líquido mate normal, así que esto me ha costado 4€. Luego también me cogí de primar esto de aquí, ¿vale? Que me encanta, es que había una sección con varias cosas de Stitch, ya sabéis que son de Stitch, y teníamos el bol este, que era, o sea, es una monada, lo podéis ver, tiene aquí Stitch, es súper chulo, súper chulo. Y viene con el básico, con todo sitio, es decir, como con la especie de plato este, que es para ponerlo así. Entonces era muy gracioso, y esto lo estoy utilizando para poner cositas de maquillaje o decoración aquí, y esto lo había puesto modo, así que se le ve la carita muy buena. Vale, entonces cogí esto de Stitch, que esas dos cosas eran 7€, y luego habían también unas pajitas que eran 3€, y van 4, ¿vale? Tengo aquí dos, que ya las tengo para aquí colocadas también, y me hacía mucha gracia, y como no tenía ninguna pajita, estas dos me quedan 3 pajitas, pues las cogí. Ay, porque es que son súper malas. Como veis que estas cosas me he cerrado varias, pero que a mí me hacen muy feliz. Luego también cogí este peluchito de aquí para Yuki, que no sé si os lo he dicho aquí por el canal, pero bueno, tenemos ya definitivamente un cacharrito en casa, que luego a ver si os lo enseñé un poco en un planito, y entonces, bueno, pues estoy enamorada, y pues todas las cositas sí que veo, se las cojo. Y me pareció muy mono, y como se podía colgar a ver si juega un poquito, y tiene esto así para estirar y morder, valía 2,50€ y lo cogí. Y por último de primar cogí una colonia, porque el año pasado tenía una, que era Summer Night, que era más pequeñita que esta, y la verdad es que la usaba mucho, como era muy chiquitita la llevaba por ahí y demás, y se me agotó, y se me agotó otra que tenía, entonces no solo tengo una colonia, y no encontré la misma, pero bueno, cogí esta que más o menos estaba bien, es un buste más grande, y son 4,50€. Voy a pasar ahora a una tienda de ropa que está online en Instagram, y me envió este mono de aquí, me parece muy, muy, muy chulo, ¿vale? Queda muy bonito, es un mono así, rosita a lunares, que los lunares, los topos, ¿sabes? que se llevan un montón. Y bueno, ahora lo veréis mejor puesto, pero se ata, viene el escote así cruzado, y luego se ata ahí por delante, y luego es como falda pantalón. Y la verdad es que me ha gustado mucho. Os dejaré toda la info aquí de esta página, que se llama, tanto en la web como en Instagram, que es ateliernubribel, y también el código de descuento, que también me han dado uno, que era pauconatelier, y está muy bien. De maquillaje os quiero enseñar un par de cositas. Entonces, lo primero es este pinta de labios aquí de etnia, es también, pues, tono nude, y se lo vi a dos influencers, una de las cuestiones que la traba y la otra, no me acuerdo, pero me encanta, porque es el típico color que lo veis bonito, pero no parece ir de primera vez que los labios pintados, o sea, no sé, es muy guay, y es una pena, porque también lo cogeis por internet, y me gusta el tono, aunque igual no es como le quedaba a ellas, porque nunca es igual, porque claro, luego sobres tu labio es diferente. Pero bueno, la verdad es que está bastante bien y me gusta. Y luego también de maquillaje me enviaron de, no sé si se decía Mina o Tres Ina, vale, creo que se dice Mina, pero se escribe así, que está muy guay, que de hecho tiene una colección que la han puesto encima, y estos me contactaron por Instagram, y me enviaron un set con sus bestsellers, que lo puse por stories, si no me seguís en Instagram ya sabéis, y la verdad es que os enseño aquí las dos cositas que más me han gustado. Una es el iluminador este, que me encanta, o sea, es súper sutis, es muy bonito. Luego también la otra cosita que me ha gustado mucho es este Eyaline de aquí. Luego voy a pasar a una tienda online que se llama New Chick, que me ha gustado muchísimo, no la conocía, es una tienda pues de estas chinas, que tienen un mogollón de cosas, lo que me mola es que es una tienda súper amplia, no es solo ropa, tienen muchísimas, muchísimas cosas, y me dijeron de colaborar, y vi que tenían un apartado de cerritos y gatos, y guau, me, vamos, se me iluminó la cara, porque aparte es que hay un montón de cosas muy guays y muy chulas, entonces bueno, os voy a enseñar lo que cogí. Lo primero que cogí fue esta camita de aquí, súper graciosa, la veis como es mini, la cogí, está bueno, en verde, en rosa y en morado, yo la cogí en morado, lo que pasa es que me ha llegado rosa, de todos modos, ya he hablado con ellos y me la van a volver a enviar, y un poquito más grande, pero como veis es muy graciosa, es ahí la carita, entonces el amarillo este sobre el rosa no nos resalta, pero sobre el moradito o el verde queda muy gracioso, y la verdad es que está súper chula. Luego cogí también este bebedero de aquí, que bueno, bebedero, bebedero, para que salgan los platitos, que están con cosas, que las he dejado abajo, y nada, muy bien, es total cual la foto. Luego también me cogí unas escaleras para perros, como veis esto lo montas así, y de hecho te puedes poner otra, y la idea es pues porque como es tan chiquitita, si es un cachorro de tres meses, pues para el sofá no llega, y luego para bajar es un salto muy grande, pues como estamos ahí que la tía se tira y demás, me aconsejaron coger unas escaleras y vi estas y se las cogí. Tienen colores así más llamativos, que la verdad es que tenía que haber cogido, no sé, otros colores, pero la verdad es que funcionan súper bien. En estos también os dejaré abajo todos los links para que podáis ir a ver los precios, porque luego varían también según el color y la talla y demás, pero la verdad es que está muy bien y todo me ha llegado entre una semana y dos semanas, y la tienda además es que el trato ha sido de diez. Más cositas, me cogí un portador para el coche porque no tenía, y está aún sin abrir, ¿vale? Les pondré por aquí una foto de cómo queda, porque ahora no lo quiero ir, y la verdad es que para el coche y demás poder llevarla de manera ahí bien, segura y demás, me venía muy bien. También en esa página me cogí una correa de estas extensible, que como veis aquí es para ponerte la, es así el pospo, que tiene como un bolsillito, y luego es extensible y te va a dar aquí la pintura para salir a correr por el perro. Entonces así no tienes que tenerlo de la mano, así que no va agarrado aquí. Entonces me parecía una muy buena idea. También cogí una especie de peluchito de pizza, lo que pasa que ya lo ha destrozado todo, os dejaré también aquí imagen porque Yuki ya lo ha destrozado. Y luego por último esto de aquí, que se pone aquí en el collar y lo que hace como emite bluetooth, entonces tú te bajas una aplicación y puedes tener todo el rato localizado al perrito. Entonces esto la verdad es que era bastante económico y me pareció muy buena idea. Luego también os quería enseñar de la página de CUPSE, que ya os enseñé en otra ocasión, en otro vídeo, bikinis y bañadores que me han llevado, que madre mía, es que de verdad yo tengo unas ganas ya de entrenarlo, hoy está ahí lloviendo, a ver si viene ya un buen tiempo y se queda del todo, porque así no me lo sé. Lo primero es este bañador de aquí, es de flamingos y luego tiene por dentro y los tirantes son de rayas. Me parece que estos dos estampados quedan muy guay. Aparte es que con esta marca la calidad de los bañadores son muy buenas, siempre llevan doble forro, o sea no sé, la verdad es que se sienten súper bien, os dejaré también por abajo toda la info. La verdad es que este me ha gustado muchísimo, que tengáis en cuenta también que siempre vienen con su bolsita así de plástico toda ahí guardada, muy buenos. Otro bañador que me cogí fue este, que así con hojitas y demás, que también pues los típicos los bañadores que sientan súper bien. Y luego de bikinis lo que más me ha gustado ha sido este de aquí, porque creo que con este tipo de parte de arriba sienta muy bien con los volantitos y tal. Y este me ha gustado mucho mucho, los volantes estilizan mogollón, yo me lo cogí todo en la talla S y la verdad es que muy bien. Y por último, este está chulo, lo que pasa es que creo que no me sienta del todo bien la forma, me cogí uno que es reversible, eso mola mucho. Entonces tenéis aquí la parte de arriba, que como veis tiene así las florecitas, esta es la parte de abajo, tiene las florecitas y si le damos una vuelta están aquí de rayas. Así que es verdad que cuando le das la vuelta tienes el bordecito que se ven en los dos de las florecitas y en el otro caso un poco menos, así menos, ¿vale? Pero bueno, tenéis al final dos bikinis en uno. Pasando a Amazon y cositas así de perro, os quiero enseñar esta cámara de aquí de vigilancia de hogar. Me han costado 40 euros, creo que eran, y me parece que al final yo soy mamá primeriza de perritos, entonces a lo mejor me voy y estoy nerviosa, a lo mejor como es cachorro que lo muerde todo y más, aunque dejo que no haya nada. Con esto me voy a quedar tranquila porque esto lo dejas, tiene visión nocturna, tiene micrófono bidireccional, tanto de aquí a allí como de allí a aquí. Y entonces cuando estás fuera pues puedes ver, si está de noche lo ves también y con una aplicación en el móvil lo ves. Así que me pareció que no era muy caro y tenía que cogerlo. Lo voy a probar hoy por primera vez, así que os contaré qué tal. Luego de Aliexpress cogí también varias cositas. Lo primero son unos collares que me han encantado, me costó como 1,50 y son preciosos, preciosos. Sí que es verdad que son los típicos que se van a ir poniendo malos, pero es que pues el precio está súper bien. Os voy a dejar por aquí una foto con ellos puestos porque la verdad es que ahora los tengo un poco enredaditos y eso sí que los collares enredados es lo peor del mundo, pero la verdad es que molen muchísimo. Luego también esto que os enseñé que es un aro de luz, esto como veis va conectado a USB, ¿vale? Y luego tiene para enchufarlo, tiene para subir más o menos potencia y luego también la calidez de la luz. Puede ser o más naranjita o más azul, entonces tiene como tres posiciones. Costó 19 euros o 19 con algo del Aliexpress y la verdad es que ya funciona muy bien. No es, bueno, es bastante potente, lo único que es chiquitín y tenéis que tenerlo en cuenta. La idea es que viene con un mini trípode y para poner aquí el móvil. Te puede valer tanto para maquillarte como para hacerte selfies. Esto de aquí me lo cogí también que es para poner el móvil, para colocarlo así, porque muchas veces estoy con el ordenador y a lo mejor me pongo el móvil así, pues mira, si veo algo importante, además que lo tengo siempre en silencio, me lo veo y la verdad es que pues esto era una chorrada, era barato y me lo cogí. Y también me cogí la funda esta del móvil, es espejo. La verdad es que tanto esto como esto se lo vi a una chica, a una chica por un hall de Aliexpress. Y la verdad es que la fundita es súper rígida, se ve en plan no espejo deformado de estos chanos, sino que se ve súper bien. Y yo que cada aporte me miro, o típico que te vas a hacer fotos y no tienes que estar ahí en el este del coche, pues te miras así y no llegué de lujo. Más cositas de perrito, me cogí lo típico esto de... para llevar las bolsitas de basura. Lo que pasa que ya me he cogido 50, 50 bolsitas de estas de basura, de estas, porque al final te salía la bolsita a 30 centimos y luego las veía por ahí y en las ciendas de Ñval se valía bajar. Y yo, mira, pues me cojo ya a gran, ¿eh? ¿sabes? Me cojo un montón y ya me costan más baratos. Y la verdad es que está muy bien. Y también me cogí esto de aquí. Es una esponjilla que es para limpiarte la cara. Es en vez de tener la típica esponjilla esta o el papelito este blanco, el álbum blanco, pues tienes esto porque la verdad es mucho más suave. Dicen que con un poquito de agua o jabón o un poquito de limpiador, limpia muy bien. Y la verdad es que es muy cómodo, muy fácil de limpiar de la cara. Lo único que como es grande, para los ojos ya es bastante incómodo. Pero bueno, yo lo utilizo para la cara y el cuello. Y luego ya en los ojos sí que ya me los quito con los algoncitos blancos. También os quería mencionar una marquita que es de Besucheria. Me enviaron, tengo este anillo así de hojas, ahora lo pondré cerca. Y dos pulseritas que son muy monas. Y luego un anillo de estos de conchas que ahora se llevan mucho. Y la verdad es que tienen cositas muy monas. A mí es que todo lo que sea de Besucheria me encanta. Y luego también me llegó de mi Rebiótica. Ya os he hablado en alguna ocasión de esta marca, ya os he dicho que me encanta. Aparte que tiene un packaging super vintage, que cuidan un montón el envío. O sea, todo, todo, a los clientes lo cuidan muchísimo. Y tienen cosas muy interesantes. Probé el shampoo de cebolla con la mascarilla que me encantó. Probé el reductor abdominal. Y ahora me ha llegado un gel de higiene íntima. La verdad es que huele super bien. Todavía no lo he usado. Pero viene, no sé, me encanta el olor. Y me encanta que viene con una revista. O sea, mirad, son muy guays. Y que sepáis que tienen también descuentos. Tienen código de descuentos. Y aquí podéis ver todos los productos. Tienen mogollón. Tienen unos aceites para la piel y demás. Agua micelares. Que la verdad es que me dan ganas de probarlo de todo. Y de rompita también os quería enseñar este top de aquí. Que es el que llevo puesto. Que es de Pull&Bear. Lo vi y, bueno, pues en modo campesino que los llevo un montón. Y no me pude resistir. Y porque, no sé, queda muy chulo. Tanto así puesto como para abajo. Creo que queda muy chulo. Ya después también me cogí este de aquí. Porque mola mucho. Porque, no sé, me hacen muchas gracias esas tonterías. Y, no sé, me encantaba. Aparte tiene como, está súper bien. El aceito es como súper esponjoso. Y me encanta. Y también de maquillaje que se me olvidaba. Me cogí este pintalabos de aquí. De Maybelline. ¿Vale? Son los Matte Ink Super Stay. Y la verdad es que se lo cogió una amiga. Y le duraba mogollón, mogollón. Aparte que es así granato oscuro. Es el que llevo puesto. Este tipo de colores me gustan mucho. Le duraba muchísimo. O sea, comía y no se le iba nada. Así que decidí cogérmelo. A mí sí que se me va un pelín la parte de dentro. Porque, pues, tengo eso como más líquida. No sé cómo se dice. ¿Vale? Más acuoso. Y entonces se va un pelín. Pero aún así se mantiene súper, súper bien. De los que más se me mantienen. Así que esto para por no sales de fiesta o algo así. También es muy guay. Y bueno, chicos. Pues eso ha sido todo. Espero que os haya gustado mucho este vídeo. Hay un montón de cositas. Así que seguro que hay alguna que os gusta. Dejadme vosotros en comentarios qué es lo que más ha molado. O si queréis un vídeo de Yuki. Sugerencias de nuevos vídeos ahora que llegue al buen tiempo. Nosotros nos vemos por aquí. Y por Instagram. Y un besazo enorme. Pues esta es Yuki. Os la presento. Yuki. Bueno, ya os enseñaré más cositas de ella. Para ver más cositas de ellas que es ahora. Bien. Adiós. 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 Adiós.